Ya, el animal, 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 animal MULANITO Qué manera, como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten No me lo escucho aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti, porque quiero comer que aquí todos nos ven Solo para ti, porque contigo tengo lo que otra desea Así es para mí Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta Y te pones happy, cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hoy no vamos a dormir Él es el fulanito, que me tiene loca a mí Bailando apretadito, hasta que no voten Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una loleta, a base de cadera Tú y yo te me muevo y yo saco lo que quiera La cintura baila cha 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 montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, todita son de cienes Zapato Louis Boutin, cartera Louis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom, llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Dele a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Dele a fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puso la valenciaga Mami no te haga Vente pa' que tú eres brava Tú me gustas porque eres malvada No estás operada Y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca su juguete Todos ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me está llamando el dinero fácil Guateando en mi dick Esa gata lo que busca Guayeteo, fumateo Ellos me la robé y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el vayaqueo Como yo a ti te leo Así que toma el guaracheo Así que yo me enredo Y ahora mismo te volteo Ma, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey, ey, crema jota Hay más que suena Pa' que sepa Dímelo, frances in the heat Matando a los malaychones Perreo, haganlo bailen Frances in the heat Y saben que es lo que está en music Ay, eh Buenas noches a todos Decidí hoy subir a A cantar a estos lugares Donde normalmente la gente come Y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial Que está escuchando esta canción Amiga Marica, ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerde los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar Con suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Te da más amor Porque no quiere perderte Pero qué va Ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Celino soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito es de pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm Dignia de recuperarte Pero qué va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa Hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo Y mierdas el y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que Arriba esas copas, salud Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Y si aún me sigue llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Y si aún me sigue llamando De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya no he tomado El bebé, el bebé Maloma, baby Maloma, baby Maloma, baby Maloma, baby Maloma, baby Maloma, baby